El zoo participa en el programa GYWI, que es un programa internacional coordinado con otros dos zoológicos y con una serie de empresas tecnológicas, cuya función es crear un programa que permita la gestión integral de un parque zoológico, un acuario o un parque temático. Está formado por tres zoos y algo así como diez empresas proveedoras de tecnología y los objetivos son el control de las masas de agua de forma automática, el control de los visitantes o los animales por medio de visión artificial, el uso lúdico de una red wifi que permita un acceso y una serie de servicios asociados importantes para los visitantes y por último un middleware, un sistema informático que permita el control y la gestión integral de todos estos apartados. El sistema desarrollado por FICO inspecciona en primer lugar la cantidad de personas en ciertas áreas. En segundo lugar, el sistema permite detectar intrusiones de personas en espacios prohibidos para visitantes. En este caso, el sistema manda un aviso a los supervisores del parque y les da toda la información de esa intrusión, tanto el tiempo como el lugar. También se va a controlar el escape de los animales de sus instalaciones y la intrusión de visitantes en estas instalaciones. En cada momento, si se produce uno de esos sucesos, se va a gestionar una alerta que se va a enviar directamente a los supervisores del parque. Gracias. 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 Gracias.